Alfonsín decía, con la democracia se come, se educa y se cura. Bueno, no es tan así. La verdad que los uruguayos ya hemos aprendido que no es tan así. Ya han pasado todos los partidos, por lo menos los partidos grandes ya han gobernado después de la dictadura. Y todo ha sido para peor. En este momento tenemos un nivel récord de deuda externa, como nunca en la historia. ¿Para qué democracia? ¿Para qué república? Me da mucha gracia cuando dirigentes políticos se llenan la boca con la palabra democracia. En Brasil está en peligro la democracia. O en Uruguay me hablan, hay que defender la república. ¿Saben lo que pasa? La gente tiene una desagradable costumbre de comer tres veces por día. Y eso es más fuerte que la democracia y que la república. Yo soy un demócrata. Y yo soy un republicano radical. Ahora, hay que cimentar la democracia. Hay que cimentar la república. No son palabritas con los que uno se llena la boca. Que en realidad es para que la gilada me vote y pueda seguir disfrutando del poder. Yo, mi familia, mis amigos, los míos. Porque si no se nos acaba la joda. Es mucho más que palabrita la palabra democracia y la palabra república. No basta con pronunciarlas. Hay que trabajar todos los días. Hay que regar esa planta. Hay que luchar. De la misma forma que por la libertad. Yo no veo eso en Uruguay. Tiene mucho problema con los militares. Porque en Brasil se viene con Bolsonaro la dictadura. Porque es golpista. Dicen. No tengo idea. No me voy a meter en Brasil y en Bolsonaro. A mí me importa Uruguay. Pero hay muchos que tienen mucho miedo y se están llenando la boca con ese tema. ¿Por qué creen que en Uruguay está habiendo una exaltación de la figura de Manini Ríos, comandante en jefe del ejército? La gente está desesperada. Mucha gente está desesperada. En Argentina, en Brasil, en Uruguay. Porque no encuentra alternativas en la política. No las ve. No ve quién nos puede sacar de esto. Y la gente necesita comer. Primero necesita comer. El que nunca pasó hambre. El que nunca pasó necesidades. El que nunca tuvo manchas de humedad en su casa. Nunca estuvo relacionado con la pobreza. Nunca estuvo relacionado con el frío. Nunca estuvo relacionado con los problemas materiales. No lo puede entender. O muchos que tuvieron problemas. Después se acomodaron al cuero del palacio. Al cuero de los buenos autos. Del sillón de palacio. Del sillón de sus casas. Y tanto cuero les hizo mal. Y se olvidaron de todo. Pero la gente necesita comer. Necesita una vivienda digna. Necesita sentir que cuando sale a la calle no le van a pegar un tiro. Necesita seguridad. Necesita vivir en paz. En tranquilidad. En sosiego. En calma espiritual. Que no se la están dando. Todo lo contrario. Estamos en un país. Uruguay es un país caótico. Montevideo es un desastre. Donde cualquiera hace lo que se le antoje. Y el orden se perdió por completo. Entonces la gente busca alguna alternativa que sea que le dé lo necesario para poder vivir. Seguridad. Tranquilidad. Orden. Una vida digna. Una vida digna. Poder comer. Poder tener una vivienda. Poder trasladarse de un lugar a otro. Poder ir a trabajar. Tener un laburo. Que los impuestos no te roben. No te roben la vida. Porque los impuestos en Uruguay son confiscatorios. Nos confiscan la vida. A la clase media nos están destruyendo. Este país está hecho para un grupito de ricos. Nada más. Se fortalece a los que más tienen. Nunca se fortaleció tanto a los ricos como en estos últimos años. Nunca se hizo tan rico a los ricos como en estos últimos años de una fabulosa concentración de la riqueza. No se puede más. Entonces a todos los que están muy preocupados por la exaltación de Manini Ríos. Por la exaltación de la figura de Bolsonaro en Brasil. Entiendan que si tanto les preocupa el país y su gente, luchen por ella. Trabajen por ella. A los políticos les digo. En dictadura se hizo de todo. Y se generó una deuda pública ridículamente inferior a lo que tenemos hoy. En dictadura se hicieron liceos, colegios, escuelas, sanidad, cárceles, antel. Ilpe, represas, centrales eléctricas. Se hizo infinidad de cosas que sería aburrido contarles todo lo que hicieron en dictadura. ¿Queremos dictadura? Por supuesto que no. Somos demócratas. Y somos republicanos. Pero no basta. No basta decir de boca. Hay que laburar para eso. Hay que trabajar. Y los políticos uruguayos tienen una inmensa deuda. Todos, todos los políticos hoy, todos tienen una inmensa deuda con el pueblo uruguayo. No tenemos alternativa. Ninguno de los que hay son alternativa. Yo solo confío que vengan nuevos cuadros políticos, nueva gente a la política, con nuevas ideas, con mejores ideas, que se empiecen a preocupar por la gente, como no lo hicieron desde el regreso a la democracia hasta el día de hoy. Tenemos una deuda pública de 60 mil millones de dólares. No se puede bancar más. Eso significa 17 mil dólares por cabeza. Hoy debemos 17 mil dólares por cabeza. Y saben qué? Lo vamos a pagar. Lo estamos pagando hoy cada vez que compramos cualquier cosa con impuestos ridículamente altos. Y hoy no se puede vivir en Uruguay. Y no se puede vivir en Uruguay porque el Estado tiene que sacarnos todo lo que perdieron o lo que se robaron. Solamente en ANTEL, perdón, en ANCAP, lo que se robó, lo que se dilapidó o loco. Cómo le quieran decir lo que desapareció de ANCAP, PLUNA, ANTEL, ARENA, FONDES, ANCAP, repito, ANCAP, PLUNA, REGASIFICADORA, ANTEL, ARENA y FONDES rondan los 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares que desaparecieron. Solo ahí 15 palos por cabeza por cada uruguayo de los 3 millones y medio significan 15 mil pesos uruguayos que vamos a tener que poner todos. Pero por supuesto la grande son esos 17 mil dólares que cada uno de los uruguayos, 17 mil dólares que cada uno de los 3 millones y medio de uruguayos vamos a tener que pagar. Y va a seguir esta deuda pública. Eso al día de hoy. Y va a seguir. Y la culpa, la responsabilidad es este sistema político y fundamentalmente el Frente Amplio que la triplicó, más que la triplicó la deuda pública. El mayor responsable. El que nos llevó al fondo del peor fondo. Pero necesitamos respuestas. Si nos importa la democracia, si nos importa la república, tenemos que dar respuestas que hoy la clase política, los dirigentes políticos, todos, no han sabido dar y no les importa dar. El futuro es nuestro y tenemos que transformar la realidad del Uruguay. Confío que nuevas personas entren a la política llenos de sueños y llenos de mejores ideas y con ética, porque acá hay que darle una lucha cuerpo a cuerpo a la corrupción. La fabulosa corrupción que hay en Uruguay para darle una vida digna a cada uno de los orientales.